Oh, hermana ¿Para cuándo nos graba un video En que te gusta el sonido Y lo vas a comer? ¿Lo estoy siguiendo? Ah, no Lo voy a seguir Ay, ¿qué pasó? Opción 1 Opción 2 Opción 3 Opción 1 Opción 2 Opción 3 Opción 3 Opción 1 Opción 3 Opción 2 Opción 2 Opción 1 Opción 2 Opción 2 Opción 2 Opción 2 Opción 2 Gracias por ver el video. 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 Gracias.